mi chulita hola buenas tardes estamos aquí en la tienda y mi chulita aquí no quiere entrar a la tienda quiere estar aquí sentada dice que le compremos esto para sentarse a comer estás a gusto mamá vámonos ya con mami no quiere irse es martes abril del 20 21 como trae las chanclitas bien sucias llegó de la escuela y miren las chanclitas bien mugrositas allá son las plantas pues aquí no sé cuánto vamos a durar pero mi chulita aquí quiere estar pues está esto mi amor precioso las flores qué bonitas qué bonitas estas mira qué bonitas ok ya nos vamos con tu mami vámonos qué bonitas pues gracias por ver mil loquitos vídeos no no es mío lo puede agarrar gracias muchas gracias 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 Gracias.